Entre en una discoteca, soy tímido y me asusté Viviste que con 15 años y los chavales también Hablaban de cosas raras, de lo cual no me esperé Les diré lo que decía, les diré lo que decía Por si saben lo que Quédame en la masa y déjame de té Dame chocolate que me ponga piel Dame de la negra que hace buen olor Que con la María vaya a colocón Dame la mandala y déjame de té Dame chocolate que me ponga piel Dame de la negra que hace buen olor Que con la María vaya a colocón Pasado 20 minutos, sin saber cómo y por qué Dame de la mano y déjame de té Gracias por ver el video.